A mí, a mí, a mí, solo te quiero En el momento que estás conmigo A mí, a mí, a mí, solo te amo Y sin embargo, te necesito No estoy enamorado de ti Porque no es amor lo que siento por vos Pero quisiera estos momentos No terminarán jamás A mí, a mí, a mí, solo te amo Y sin embargo Te necesito Tanto, tanto, tanto Te necesito Yo no puedo Yo no puedo Yo no puedo Vivir sin ti A mí, a mí, a mí, solo te quiero En el momento En el momento Que estás conmigo A mí, a mí, a mí, a mí, solo te amo Y sin embargo Y sin embargo Te necesito Tanto, tanto, tanto Que yo no puedo Que yo no puedo Que yo no puedo Vivir sin ti Vivir sin ti Vivir sin ti A mí, a mí, a mí, a mí A mí, a mí, a mí, a mí Te necesito